¡Hola, chicos! ¡Hola! ¡Kaizo! ¡Kaizo! ¡Sermodus! ¡Otto! ¡Oye, qué bonitos dinosaurios! ¿Qué tipo de dinosaurios? Es de dinosaurio, el dinosaurio. No se hacen nada, ¿no? No se hacen nada. Bueno... Comerte un poco, sí. ¿Pero cómo que comerme un poco? Si no se mueven, ¿no? Pero es como si se moverían, ya estarían hechas tritzas. En Maracaldo no hay dinosaurios, ¿no? ¡Oh, igual sí! ¡Oh, igual sí! A mí, Reyes, me están asustando, ¿eh? ¿Qué pasa? ¡Ay, Dios! Pero vamos a ver, pero vamos... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, por favor! ¡Ay, pero señora, que no le va a pasar nada! ¡Se lo juro! ¡Es verdad que me asusta! ¡Pero me asusta! Yo creo que son... Que no, que estos no hacen daño, ¿eh? Vienen mis niños... Ya lo sé que no hacen daño, porque está ahí el tío metido. ¡Uy, Ría! Pero que... Reyes, te voy a presentar. Una se llama Euskadi... Sí. Y la otra directo. ¿Puede ser? Puede ser. Yo me lo he inventado. Oye, ¿y estas qué comen? Esta, concretamente, está alimentada con complementos vitamínicos, algunas plantas y cereales jurásicos, para ser exactos. Cereales jurásicos, como vosotros, ¿eh? Oye, ¿y esta también come cereales jurásicos? Sí, las tenemos que acostumbrar a comer eso, porque si no, cuando las sacamos, algún niño podría tener peligro. Entonces... Bueno, Reyes, yo me despido con los chicos, vamos despacito y hablando bajito. No sé quién va a tener miedo a quién, ¿eh? Esto, esto, esto me da mala espina, ¿eh? ¡Agu! Se ponen muy nerviosas, que... ¡Agu, Reyes! Despacito, ¿eh? ¡Aaah! 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 ¡Aaah!